Nancy Sinatra, el amor de adolescencia de Frank Sinatra y quien se convertiría en la primera de sus cuatro esposas y madre de sus tres hijos, murió. Tenía 101 años, su hija Nancy Sinatra Jr. Tuiteó que su madre falleció el viernes y en un mensaje publicado en su página web indicó que murió a las 6.02 de la tarde, sin indicar el lugar de su deceso, ella fue una bendición y la luz de mi vida, escribió su hija. Los intentos por contactar a sus representantes el viernes por la noche fueron infructuosos. Nancy y Frank Sinatra habían sido pareja durante la adolescencia y se casaron en Nueva Jersey el 4 de febrero de 1939, justo cuando la carrera de Frank estaba a punto de despegar. Tres años antes de contraer matrimonio con la entonces Nancy Barbato, el cantante había participado en un programa de radio de 15 minutos de la estación local Watt. Durante los primeros años del matrimonio, la pareja vivió en un modesto apartamento en Jersey City, donde nacieron sus primeros dos hijos, después que Frank Sinatra se convirtió en una sensación de la música de la década de 1940, la familia se mudó a Los Ángeles, donde el cantante se convertiría en una estrella de cine, anecdotista, un hombre de mundo y un conocido mujeriego. Ese último rasgo fue lo que llevó a Nancy Sinatra a dejarlo después que el amorío del cantante con la actriz Ava Gardner salió a la luz pública. Semanas después que la pareja se divorciara en 1951, Frank Sinatra se casó con Gardner, mientras que Nancy Sinatra se dedicó a criar a sus tres hijos, Nancy J.R., Frank J.R., y Tina. Nancy no se volvió a casar. Los otros amores de Frank precalifican tu crédito pyme, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.